Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la iglesia sin caer en los clericalismos que anudan el carisma laical Gracias Papa Francisco, Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida Mes de Octubre, mes del Señor de los Milagros, mes de nuestro aniversario 15 de Octubre, Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco presenta A Pensar Más con Rosamaría Palacios Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosamaría Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación es integrada por Radio Santa Rosa en Lima 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado en Quillabamba y en Madre de Dios nos ven por su plataforma televisiva Huánuco se une también a través de Radio Huánuco Radio Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana Juliaca, Radio San Valentín, Anca y Radio Moro Huancayo, Radio Cumbre es la radio del arzobespado de Huancayo Satipo Radio Milenio A Emetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo A Pumaquisterio También tenemos los aplicativos móviles en los teléfonos celulares Y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.p Usted encuentra ahí todos los programas colgados Así es que manténgase siempre comunicado con la página de Radio Santa Rosa Hoy día 16 de octubre saludamos a Rosa María Palacios Muy buenos días Rosa María, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes Acá poniéndonos al día con las últimas informaciones Que son de importancia para toda nuestra audiencia Acá en Lima, en el mundo, en todo el Perú por supuesto Donde nos escuchan a través de toda la red Sodomco Bueno, tenemos varias novedades para ustedes En primer lugar contarles que el Jurado Nacional de Elecciones Señaló a lo que creo yo está bastante claro en la Constitución El artículo 90 de la Constitución fue llevado a referéndum Como ustedes recordarán en diciembre del año 2018 El presidente de la República en el discurso de 28 de julio de 2018 Propuso cuatro reformas al país Una de ellas era impedir que los congresistas se reeligieran La propuesta, ustedes recordarán, cayó muy mal en el Congreso Pero finalmente se aprobó como propuesta Porque se hizo cuestión de confianza de ella Y fue al referéndum de diciembre Fue la más votada a favor ¿Qué dice el texto? Para ser elegido congresista Perdón No es el 90, ya me... Es el 90A Porque es un añadido al 90 Los parlamentarios no pueden ser reelegidos Para un nuevo periodo De manera inmediata En el mismo cargo Reitero ¿Qué dice? O sea, el artículo 90 es todo lo que dice sobre el Congreso El número de congresistas es de 130 El Congreso se elige por un periodo de 5 años Mediante un proceso electoral organizado conforme a ley Los candidatos a la Presidencia de la República No pueden entrar a las listas a candidatos a congresistas Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso Las normas habituales Algunas de las cuales, ojo, están en debate Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento Haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio ¿Qué dice el 90A? Los parlamentarios no pueden ser reelegidos Para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo Es una norma polémica porque A ver, les explico En casi ninguna parte del mundo se prohíbe la reelección de congresistas ¿Por qué? Porque más bien lo que busca el sistema político es la especialización La especialización política Ser político profesional es una carrera En muchas partes del mundo Una carrera que está sometida al voto popular Entonces, se percibe como positivo Que un congresista sirva 20, 30, 40 años Se van al Senado de los Estados Unidos A la Cámara de Representantes Encontrarán representaciones muy antiguas Porque son gente que ha logrado tener una relación armónica con sus electores Y estos lo premian En el momento en que toque premiarlo a través del voto popular ¿Qué pasó en el Perú? En el Perú, el Congreso, la reelección parlamentaria históricamente Sobre todo en las últimas elecciones Ha sido muy dura Los congresistas que buscan la reelección son duramente castigados Son muy pocos Muy pocos los que consiguen su reelección Normalmente se presenta casi la mitad del Congreso busca la reelección Casi la mitad del Congreso Históricamente casi la mitad del Congreso Y no consiguen la reelección ni el 10% de los que se fueron A veces el 15% Pero no pasa de eso Sin embargo Había la percepción en el 2018 De que estos eran los mismos de siempre Que es algo que te dicen mucho la gente Y no es que sean los mismos de siempre Sino que los que tienen muchos años en pantalla Son los invitados habituales de los medios de comunicación Y la gente dice Este tiene 20, 25 años ¿Por qué no tenemos otros? Y la respuesta es porque han logrado su curul Con la votación popular En todo caso Reitero Esta fue una de las reformas Más apoyadas por el voto popular Yo me imagino que con el paso de los años Esto va a ser revertido No les extrañe que para la próxima vez que votamos Si haya reelección parlamentaria Y tal vez en los próximos Que les puedo decir 10 años Sea claro que esta no es una buena reforma Pero en este momento es la que existe Cuando se disuelve el Congreso Comienzan las dudas Porque claro Estaba muy claro Perfectamente claro Que los congresistas no podían reelegirse Pero había algunos que decían Bueno Si se disuelve el Congreso Y eligen a un nuevo Congreso Los del Congreso Que fueron elegidos 2016 hasta el 2019 Ellos no pueden postular Pero si están habilitados entonces Para postular el 2021 Y se les dijo No Es al revés Del 2016 al 2021 Es un solo periodo Los que quieran volver a postular Que lo hagan Y de hecho varios lo hicieron Y salieron reelegidos Me parece Cuatro O cinco Dos de Fuerza Popular Y tres que están ahora en el Partido Morado Entonces No, perdón Tres de Fuerza Popular Me parece Dos que están en el Partido Morado Y eso fue todo Postularon como 19 La reelección Y quedaron estos Muy bien Ellos pueden postular ahora No, no pueden postular ahora Ahora Uno se pregunta ¿Por qué Alianza para el Progreso Hizo la consulta al jurado Si el artículo es clarísimo? Y había una respuesta previa Para los que querían postular En el 2020 ¿Y por qué Acción Popular En su asamblea De este fin de semana En su plenario O sea Cuando se les dijo Los congresistas Actuales No pueden inscribirse Para ser candidatos Hubo un grupo de gente Que dijo No Déjenlos inscribirnos Porque había Y todavía hay El afán de quedarse Contra la Constitución Contra una votación En referéndum ¿Qué nos indica eso? Abel Que aquí había Y estoy segura Que esos sueños No sean perdidos Un sueño De vacancia presidencial Para alterar Esta disposición Constitucional Y permitirles Relegirse No hay otra explicación O sea Cualquiera que lee esto Está bien claro Ahora Estos congresistas Son expertos En no entender El texto expreso De la Constitución Ya no se ha pasado Con los contratos Ya no se ha pasado Con las pensiones No entienden Lo que dice el texto Por si dice Los parlamentarios No pueden ser elegidos Para un nuevo periodo ¿Cuál es el nuevo periodo? 2021-2026 Si este es el 2016-2021 El nuevo periodo es 2021-2026 De manera inmediata En el mismo cargo Se añadió Lo del mismo cargo En la esperanza De que se abriera La posibilidad De tener Un Senado Y que los actuales Congresistas Dijeran Ah no perdón Yo soy congresista No he sido senador Y asimilar al Congreso A una Cámara de Diputados No faltaría El que dijera Perdón Yo no soy diputado No soy ni diputado Ni senador He sido congresista Es otro cargo Eso es lo que podía haber pasado Pero no se aprobó La bicameralidad ¿Por culpa de quién? De Rosa Bartra Que le metió ¿No es cierto? La modificación expresa De el Parte por este artículo Porque hay gente que dice Ah ahí está la trampa Y parte porque Le metió una modificación A la cuestión de confianza Que hacía imposible Que se disolviera el Congreso Pero si hubiéramos tenido Bicameralidad Probablemente Un grupo hubiera podido Postular al Senado Entonces ¿Quiénes no pueden postular? Los que fueron elegidos En el año 2016 Y los que fueron elegidos En el año 2020 Ninguno de esos Pueden postular ahora Pueden postular A gobernador regional Alcalde provincial Por supuesto Alcalde distrital A lo que quieran Ya Pueden ser ministros Si gana su partido Perfecto Pero no pueden postular No pueden ser elegidos Así de simple Y ya estamos Agradecemos muchísimo A Susel Paredes Que está con nosotros Esta mañana Disciplinadamente Ha pedido permiso En su trabajo Hay que decirlo claramente Porque después la persiguen No queremos que la persigan Me refiero a la persecución Por supuesto Administrativo Judicial No a ninguna otra Porque ella es Actualmente Trabajadora Bueno Siempre es trabajadora Hay que decirlo No solo hoy Trabajadora de la Municipalidad de Magdalena Y ha pedido licencia En su trabajo Sin goce de haber Para atendernos a nosotros Y a otras actividades De carácter personal Gracias 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 Bueno Susel Paredes Ahora en la mañana Empecemos con la primera pregunta Abel me pregunta ¿Qué título le ponemos A Susel Paredes? Candidata Precandidata Actualmente ¿Cómo se quiere denominar? Buenos días Rosa María Bueno Yo soy una política Que siempre participa Entonces ahora Estoy Me he inscrito En el Partido Morado Por un acuerdo político De fuerza ciudadana Que como no tiene inscripción Y queremos ampliar Una plataforma De centro Estamos Participando Y me he inscrito ¿Por qué? Porque yo tengo Las aspiraciones Legítimas Y constitucionales De participar En la plancha Ya será La democracia interna La que lo decida Pero Para este inscrito Precandidata A la vicepresidencia Claro Vamos a ver primero Si Si entro a las listas Porque las elecciones internas Son Un tema Para escribir Una tesis ¿Ah? Porque Hay cargo por cargo Por lista En el caso Del Partido Morado Será por lista Entonces vamos a ver Cuántas listas Se inscriben Y tal Bueno Pero si es una sola lista Me imagino que será Pues por aclamación popular ¿No? Vamos a ver Si se inscriben Yo espero que se inscriban Porque siempre es Mucho mejor Que Exista Una 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 Pluralidad En la que Escojas ¿No? Digamos Luce mejor Desde todo punto de vista ¿No? Sí Pero Es bueno Y fortalece La democracia partidaria En un partido En un país Donde los partidos Son prácticamente Membretes Claro Ahora El candidato Es Julio Guzmán ¿Eso no hay discusión? ¿O sí hay discusión? Yo Espero que sí haya discusión Y se presente otra lista Con otro candidato Porque así Se legitima La elección Del candidato Julio Guzmán Ya Ok Pero Es Julio Guzmán ¿Usted iría en la lista De Julio Guzmán? Yo iría en la lista De Julio Guzmán Sí Ya Muy bien Es una lista ganadora Pues No va a ir en la perdedora Muy bien Ahora No es la primera vez Que Susel Paredes Participa en política Nacional Ojo Postuló al Congreso Ya Sí ¿En el año 2016 Me parece? ¿O en el 2011? En el 2006 Y en el 2010 2011 Exacto 2010 El 2006 Y 2011 Sí Pero siempre Con el Partido Socialista ¿No es cierto? Con el Partido Socialista Y después con Fuerza Social Lo que pasa es que En las izquierdas peruanas Nos separamos Después nos volvemos a reunir Y este Bueno Son Las maneras que tenemos De 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 Entonces a veces Nos distanciamos Pero Tengo amigos Con los que me he encontrado En 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 Todas las Organizaciones que he participado Y al final todos terminamos otra vez reunidos Yo siempre digo lo mismo Es la misma fiesta Y viene la misma gente Se cambian de De vestido no más Pero es la misma gente Con la misma fiesta Así que tranquilo Ahora ¿Por qué esta campaña va a ser diferente? ¿Por qué esta campaña sí la puede llevar al triunfo? Bueno Es diferente Porque Hay Vamos por Por el lado Legal y De ahí político Hay 24 Partidos Inscritos Y a una sola alianza El que no postula Pierde la inscripción Tendremos 23 Candidatos O candidatas Entonces Desde el partido Morado Y desde Fuerza Ciudadana Lo que hemos querido Es tener un acuerdo Lo más amplio posible Con partidos regionales Con Partidos Que no están inscritos Pero que tenemos Un Unas Unos principios comunes Que es Un estado Lo suficientemente Fuerte Como Para enfrentar una situación Como la que vivimos Porque mira Los hospitales Bravo Chico De mayo Hospital Loaiza No es cierto Si tú los visitabas En enero Estaban iguales Que hace 30 años A pesar del crecimiento Económico Que ha habido plata En el país Tú entrabas Y no había Jabón en el baño Papel higiénico Olvídalo Tú ibas al hospital Con tu rollo Porque no había Entonces ¿Qué pasó Con tantos años De crecimiento Y la salud pública Continuó Echando una desgracia Y luego Que tenemos Un sistema de salud Dividido Las fuerzas armadas Por un lado Es salud por otro El ministerio De salud Entonces Todo eso hay que arreglarlo Pero la elección Que Para contestar Tu pregunta Directamente Es que necesitamos Un estado responsable De las necesidades Básicas de la gente Que son Salud Justicia Educación Pero Susel En esa línea No creo que haya Un candidato Uno solo Que no esté de acuerdo Contigo O sea Un estado Que sea responsable De las necesidades Básicas De la gente Es más o menos Una verdad universal Está en la constitución Sí, pero el Que ha gobernado dos veces No lo hizo Sí, ya sé Pero no va a ser Tu competencia Tampoco lo hizo Entonces Es una verdad universal Que los partidos Que ahora quieren Volver a postular En el 21 Ya sabemos Por lo menos Ya sabemos Quienes no lo han hecho Bueno Eso sí Ya puedes descartar Esos Pero eso son Tres o cuatro Pues te faltan Veinte más Ahora Ya, correcto Tu presencia Y la de fuerza ciudadana No empuja Al partido morado Hacia la izquierda Ellos trataban De ser una opción De centro Pero tu presencia Con la militancia Antigua Con tus postulaciones Etcétera No empuja Al partido Hacia la izquierda Y eso podría Restarles Porque queramos o no La izquierda No ha ganado Ninguna elección O sea Ollantumala Parecía que era de izquierda Pero los de la izquierda Rápidamente se sintieron Traicionados O sea que no es ¿No hay ahí Un problema De moverlos Hacia la izquierda? No No, no, no Todo lo contrario Recuerda que la izquierda Tuvo En el frente amplio Más congresistas Que Kuczynski Ah, sí, claro Claro Entonces Hay mucha gente Que como yo Y mis compañeros Y compañeras De Fuerza Ciudadana Aspiramos una opción De centro-izquierda Digamos Socialdemócrata ¿Por qué? ¿Por qué yo me siento Socialdemócrata? Tú me dirás Entonces ¿Por qué no vas al PPC? Porque el PPC Es socialcristiano Yo soy socialdemócrata ¿Y por qué? Mira El APRA Socialdemócrata Sí, pero Como has visto Siendo socialdemócrata Dejó en el abandono Durante dos gobiernos A los hospitales públicos Entonces Una cosa es lo que dices Y otra cosa es Lo que eres En mi caso Yo soy lo que ves Y soy socialdemócrata ¿Por qué? El primer país Que declaró El matrimonio Igualitario Fue el anda En un gobierno Socialdemócrata Donde se han hecho Donde se han hecho Las conquistas De derechos humanos Más grandes del mundo En los países Con gobiernos Socialdemócratas No con los de La llamada El llamado Realismo social Este No Verdaderamente existente O sea Cuba La Unión Soviética Negativo El estalinismo Negativo Nos perseguían Más bien Nos metían presos Entonces Yo soy de centro izquierda ¿Por qué? Porque Considero Que debe haber Un estado Fuerte Como tú dices Es una verdad universal Pero no Hay que hacerle los hechos Y de otro lado Respetar las libertades Individuales De todas las personas Y eso Abre la cancha Más bien Le suma Al partido morado Con todas estas personas Que tenemos Este pensamiento No Le suma Al partido morado En En ¿Cómo se le digo? Fijar una identidad Porque el problema Del partido morado Era justamente No tener identidad No eran ni de izquierda Ni de derecha Ni rojo Ni azul Ni Era una cosa Era un pan con mano Ya ahora que sean Mira a mí me tiene impresionada La organización del partido morado Me tiene agotada Yo llego de trabajar A las 7 de la noche Y Ya estoy enchufada En el suma Hasta las 11 Tengo reuniones Con Regiones Distritos Provincias Las organizaciones De mujeres Los jóvenes Y este Me tienen una agenda Para que me presente Les respondo preguntas Hay bases Me han tenido Dos horas y media Haciéndome preguntas Y me parece muy bien Porque si yo entro Tienen que saber Qué traigo Y qué soy ¿No? Y entonces Eso me ha parecido Fantástico Existen las bases Si postula la vicepresidencia Me imagino que también Se va a inscribir Para postular al congreso Por supuesto Es un La ley no lo impide Es un derecho Constitucional Perfectamente legítimo Ok Entonces vamos Para las dos Yo voy a hacer Voy a hacer mis cuestionarios Para esta campaña Que es pre-campaña Pero Susana El país viene con ventaja Porque es abogada Pero yo tengo que hacerle Preguntas básicas Porque yo con este congreso Estoy muy sorprendida Entonces Pregunta más Yo también Yo también Yo también A ver ¿Por ley se puede modificar Un contrato? No Eso le da Inestabilidad jurídica Al país Repele las inversiones Eso es pésimo ¿No? A ver Por una ley Quitado Así El contrato Haya sido malo Claro Tiene otra vía Otra vía Ya Entonces Yo creo que eso Pues no se puede hacer Eso se llama Populismo ¿Cuáles son los dos Peores enemigos Que tiene el Perú? El populismo Y la corrupción Entonces Eso Este Tenemos que enfrentarlo Duramente Y no solo esa O sea Qué vergüenza Que a un congreso El tribunal constitucional Le diga Tu Ley es inconstitucional O sea ¿Cómo te explico? Para eso estamos acá Para Mejorarlo Hay que decir una cosa En el congreso Anterior En este mismo periodo Tres inconstitucionales En esta va una Y vienen dos más Probablemente Y creo que De estas inconstitucionales Dos de Mulder Dos de Mulder Claro Qué roche O sea Un congresista Que tiene creo que Treinta años No sabe qué cosa Es inconstitucional Nuevamente Golpe Palapra Pero O sea No puede ser Ahí viene Otra cosa Sobre el comentario Anterior Que hacías Es que La antigüedad No te garantiza Mejoría No La antigüedad No es No La antigüedad No es clase En política Porque pueden haber Este Personas Con mucha experiencia Pero con una mañosería Pues O con una inconsciencia Porque O sea Tienes Treinta años En el congreso No sabes lo que es Inconstitucional O sea Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Muy bien Qué hacemos con la iniciativa De gasto Porque de verdad Que sus coleguitas Los futuros Y estos también Y los anteriores No entienden No entienden No entienden Quieren gastar plata Que no hay Y que no tienen Y que ellos no pueden tocar Entonces te dicen O que no existe O que no existe O que no existe Que es peor La de la ONP Es peor Pero Hay un congresista Que puede venir De alguna ciudad Del país Y le dice Pero Susel Yo ofrecí en mi campaña Que se haga esta obra Entonces Apóyame pues Declaremos primero De interés nacional Norma declarativa El parte De Un CAI Y luego que tengamos El interés nacional Tú me apoyas En el MEF Para que lo metan En el presupuesto Me acompañas Con mis alcaldes Y así me reeligen Pues Si no ¿Para qué soy político? ¿Qué se le responde A ese congresista? Yo le respondería A esa congresista Mira hermano En las próximas elecciones Regionales O locales Postula Porque ahí Desde el ejecutivo Vas a poder ejecutar Así es que más bien Te voy a explicar hermano Vamos a traer la ley De Este Gobiernos locales Y la de regionales Y te has equivocado Después hermano Has debido ir al gobierno regional Claro Eso le respondería Pero es que Pero se ofende ¿Verdad? No pero Hablándole bonito Y con tiempo Mira en política Horas Hay gente Mi mamá por ejemplo Pero ¿Por qué pierdes tiempo? Es que Le digo Primero me apasiona Siento que es lo correcto Me siento contenta Y invierto mi tiempo Otros juegan fútbol Otros juegan Este Canasta Yo hago política Es mi pasión Todo tiempo libre Lo dedico a esto Entonces Yo creo que Invertiría mucho tiempo En instruir a mis colegas Y decirles Postula A una alcaldía Postula Al gobierno regional Desde donde Sí Vas a tener Capacidad de gasto Y vas a diseñar Tu puente Y lo vas a poner En tu presupuesto Y vas a ver Si es de necesidad Y vas a tú Con tu gobierno regional Decidir que lo hagas Pero se confunden A la hora de postular Piensan Este Hay que hacer Educación política Rosa María Y el problema es que El electorado Necesita educación política No solamente el congresista Hagámoslo Hagámoslo Porque ¿Qué pasa? A usted le eligen ¿No? Te van a leer Susel Susel Somos tus vecinos De Magdalena El alcalde está Que friega Susel Sácanos una ley Ya No una ley Una llamadita Para que nos arregle El problema del parque Pues Ya estamos hartos Además tenemos un juicio A la vecina tal La hemos demandado Que hiciéramos que llames Al juez Para que nos arregles El juicio Y los congresistas Los reciben No Peor Me acuerdo Este Con todo respeto Con el señor Salvador Heresi Que un día Claro Como fue tantos años Alcalde Hizo una fiscalización En un restaurante En una noche Entonces No puede hacer eso No puede hacer eso Como era alcalde Estaba acostumbrado Entonces él Como dijo Bueno Yo soy congresista Voy a fiscalizar Voy a fiscalizar El local Cuando Eso no se puede hacer Entonces Yo creo Que mira El 21 Vamos a estar En una situación De posguerra Con miles de muertos Este Millones de desempleados Entonces tiene que estar En el Congreso Y en el Ejecutivo Gente que sepa Porque si no sabe Pasa lo que estás diciendo Y entonces Te llaman para hacer Cosas imposibles Que con la labor Fiscalizadora Del Congreso Que no es la labor Fiscalizadora Municipal Yo como congresista No voy a ir A fiscalizar Un local Pues Lo que sí puedo Son Fiscalizar Las acciones Las políticas Las cuentas Este No es cierto Eso puedo hacer Pedirlo con un documento De repente Visitar el local Para verificar Si está cumpliendo Con las normas A eso se refiere Fiscalización Congresaria Dos casos Particulares El problema Es que mucha gente Yo he entrado a oficinas De congresistas Me he dicho ¿Qué hago con esto? Rumas de oficios Que no saben Lo que es Tengo tres secretarias Dedicadas solo A contestar Contéstale con un formato Tipo Que diga A esta oficina No se dirige Esta información Porque usted Yo no tengo nada Que ofrecerle Que difícil es decir A un político Decir no Es bien difícil ¿No? Pero es necesario Porque No puede uno Estar estafando A la gente O sea Si a mí me llaman Para decirme Sucede Hazme un puente En la provincia De Lampa En Puno Hermano Te has equivocado Te voy a derivar Al Ministerio de Vivienda Y allá En el Ministerio de Vivienda Te dirán Cómo hacer tu expediente Y tendrás que ir allá Pero sucede Pues acompáñame Acompáñame Porque si a ti Te ve el ministro Entonces si me van a atender Bueno Yo creo Que efectivamente Esto viene De siglos O sea Creo que desde que se funda Este Julio Ramón Ribeiro Este Tiene cuentos Maravillosos Como confusión En la prefectura Donde Esto ocurre De toda la vida Entonces tal vez Tengamos que instruir A las personas Y decirles Que como congresista Solamente se puede Legislar Fiscalizar Y representarte En mi calidad De representante Si puedo ir A acompañarte Por ejemplo A las lomas De Lima A verificar Que está pasando Para impedir Que una ley Populista Este Quiera Titular Toda la loma Y validar Las invasiones Eso sí Ya la aprobaron Esa ya la aprobaron Por si acaso Que desgracia Rosa María O Vamos a Los hermanos Transportistas Diez años más Para que compren Carros nuevos Mira O sea No se puede hacer eso Y yo me voy a comprar El tema de la movilidad Con toda mi pasión Porque once millones De personas Que vivimos en Lima Y Callao No podemos Continuar así No es digno Hay ciudades Donde se ha resuelto El problema Pero aquí tenemos Un sistema Comisionista Afiliador Donde alguien Hace una empresa Cascarón Y pongo un letrero Se reciben unidades Entonces yo tengo La otra persona Tiene su ómnibus Lo pongo en esa lista Y después pongo Se reciben choferes Y entonces No tienen No tienen ni brevete Entonces Eso sí puedo hacer Eso sí puedo hacer Eso lo va a hacer ATU Lo que hay que dejar Pero yo voy a apoyar A la ATU Defendiendo sus competencias Claro Para que el populismo No destruya Una institución Tan necesaria Como la Autoridad De transporte urbano De Lima y Callao Que tiene que ordenarnos La vida Mis compañeros Y compañeras Que trabajan En la municipalidad Viven dos horas y media En un micro De ida Y dos horas y media De vuelta Y se gastan Siete cincuenta De pasaje Y ganan mil cien soles El problema No es solo ese Y que se ganan El COVID En el camino Además 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 Ahora Eso es todo Lo que no vamos a hacer Lo cual está muy bien Pero parece Algunos congresistas Me dicen Entonces pues Señora ¿Qué hago? No hago nada No, yo les digo Hay una agenda Legislativa Muy importante Pero me parece Que no tuvieran Agenda legislativa ¿Cuál es la agenda Legislativa De ustedes? Mira Nosotros Ahora Claro Ahora estamos La comisión De programa De fuerza ciudadana Con la comisión De programa Del partido morado Estamos trabajando Una agenda Legislativa Una agenda Legislativa De cosas Que se puedan hacer Que estén En el marco De la constitución Que se basen En la realidad Y que no significan Iniciativa de gasto Quien va a consultar A la presidencia Sea Julia Guzmán O quien gane Las internas Desde el ejecutivo Si puede proponer Proyectos Que requieren Y que implican Iniciativa de gasto Ahora Tenemos un problema Serio En el modelo Constitucional El partido morado Se comprometió Con la reforma A fondo Pero lamentablemente No ha tenido Pues compañía ¿No? Porque claro Se ponen a chejada De presidente De la comisión De constitución Con la disculpa Estamos perdidos Está perdido Es como Alarcón fiscalizando Pues no se puede O sea Parece que El otorongo Hubiera hecho Lo que estamos diciendo O sea Claro Muy bien Pero Si hay Una cuenta pendiente Grande En todo el sistema En el sistema político Y en la relación Entre poderes Pero lo que está Claro para los peruanos Es que si el presidente Que salga electo No tiene mayoría O no la puede formar Mediante alianzas Está perdido Porque lamentablemente Y lo hemos visto En este congreso Que se suponía Que iba a ser Un congreso Más amistoso Hemos visto Que la lógica De guerra Es indetenible Es indetenible No se puede detener ¿Cómo hacer Para que eso no ocurra? Mira Las guerras Comienzan Cuando la política Fracasa Lo que hay que hacer En el congreso Es hacer política Y hacer política Significa Debatir Conversar Persuadir A mis colegas Mostrarles Que tenemos razón Entonces Es un trabajo Que no puede estar Dedicado A Digamos Contentar A las graderías Sino a discutir Adentro Y yo creo Que lo que le falta Al congreso Es hacer política Porque Han hecho justamente Lo que no hay que hacer Porque Como te digo Las guerras Comienzan Cuando la política Fracasado Bueno Este congreso En su gran mayoría Lo que ha hecho Es entrar en guerra Y abandonar La política Cuando Eso es lo que Tendríamos que haber hecho Lo que tendrían que haber hecho Los congresistas Pero Realmente Es lamentable Lo que ha ocurrido Por La ignorancia Desde la que han Legislado Y la mala leche Porque hay que ser Malo Y mala Para proponer cosas Que le hacen daño A nuestro país ¿No? A sabienda Porque aunque sea Un asesor Tendrán ¿No? Algún abogado Habrá En su oficina Claro A veces No conocen bien Y te lo dicen ¿Ah? Es que no sabemos Porque Digamos Hay una congresista Que le pregunta A la ministra de economía Y finanzas ¿Qué cosa es hacienda pública? De buena fe Se lo preguntó ¿Ah? ¿Qué es hacienda pública? Y claro Ahí es donde te das cuenta Cuando estás en clase ¿No? Que el alumno te pregunta ¿Y cómo hizo la suma? Uy Tengo que regresar Al primer día de clases ¿No? Tal vez sea necesario Como la constitución Señala Que el único requisito Es ser mayor de edad Para ser congresista Nada más Nada más Veinticinco años Veinticinco años Veinticinco años Entonces Tal vez necesitamos Un curso de inducción Cuando ingresen Al congreso Ahora Lo hacían Yo recuerdo En dos mil dieciséis En dos mil once En dos mil seis Se hacían cursos De inducción Tipo junio O sea Antes de juramentar Ya Cidencial Pero antes de juramentar Se hacía Digamos Se enseñaba constitución Se enseñaban varias cosas Pero digamos Economía básica Pero acá hemos visto Sobre todo Yo entiendo Que el congreso Quiere atender Los problemas económicos De la gente Que son muchos Y muy graves Pero la forma De hacerlo O sea No entender Por ejemplo Que el préstamo reactiva No implica Que el estado Desembolse dinero Ha costado Meses Porque no lo entendían No entendían Que el dinero Salía de los bancos Y salían De una fórmula De un mecanismo Utilizado para el BCR Para colocar más liquidez En el sistema No lo entendían ¿Y por qué? Porque probablemente Muchas de esas personas No han tributado nunca Nunca han llenado Una declaración jurada Impuesto a la renta Nunca han tomado Una hipoteca Para su casa Nunca han pedido Un préstamo Ni de consumo Entonces claro No entienden Los mecanismos básicos De la economía ¿Cómo hacemos Para resolver ese problema? Bueno Las elecciones Son el 11 de abril Este Yo creo Que apenas Sepamos Quienes son Los electos Y las electas De inmediato Iniciar Un proceso De capacitación En derecho Constitucional En economía Urgente Porque Este Y trabajar Todo mayo Todo junio Porque además Es perfectamente Legítimo De una persona Que no haya estudiado En la universidad Postule Pero para eso Están los partidos Pues Porque el partido Debe Debe educar A sus cuadros Entonces los partidos Deben tener Escuelas políticas O sea Esa persona Que el partido Ha puesto El partido La debe garantizar La debe capacitar La debe apoyar Por eso es tan importante Que los partidos No sean cascarones Sino que sean Instituciones sólidas Como una secretaría De formación Que desde el día Que entras Te está educando Y tendrás que Dedicar tu tiempo A eso En ese espíritu Hay que decir Yo sé que no es culpa Suya Usted acaba De llegar A la fiesta Se ha abierto O sea Lo que pasó Antes de que usted Llevara Se robaron la torta ¿No? En fin La quinceañera Se cayó por la escalera Ese no es su problema Usted acaba De llegar A la fiesta Pero es verdad Que el partido Morado No ha sido Consistente Con estos principios Hemos visto Votaciones Impresionantes O sea Senaida Solís Y Carolina Lizárra Votaron a favor De la devolución De devolución Entre comillas De la nada De los aportes De la ONP Votaron a favor Se abstuvieron Zagaste Y solamente Votaron en contra Tres Que son los tres invitados Es decir De los nueve Congresistas Del partido Morado Seis O se abstuvieron O votaron a favor De un mamarracho Jurídico Y de un Problemón Económico Sobre el cual El congreso Hasta ahora No insiste Porque creo que Ya se dieron cuenta Que quiebran La caja fiscal ¿Cómo es posible Que el partido Morado Haya votado así? En el proyecto Colectivo Votaron a favor Es verdad Que pelearon Por sacar A los de Callao Y Lima Pero votaron a favor En el proyecto De peajes Se abstuvieron ¿Dónde estuvo La pelea? Entonces Es bien complicada La situación Porque Sin embargo Te puedo dar Un ejemplo Contrario A lo que dices Cuando sale Esta norma Absolutamente Populista Donde querían Nombrar A los Profesores Jalados Y a los Que no tenían Título Para que No se Le enseñan A los niños Y a la niña Peruana Que los jalados Y los sin títulos Ya El partido Morado Completo Votó en contra De eso Y aprendieron Les ha costado Como seis meses Aprender Pero está Pero está muy bien Pero está muy bien Aprendimos Entonces Es muy positivo Luego La ley del libro También ¿Quién sostuvo ¿Quién sostuvo Con una moción Este En la comisión De transporte Un momento Antes de votar Para que le des Diez años más De licencia Llamemos a Que nos explique ¿Quién lo hizo? Daniel Olivares Del partido Morado Entonces Yo creo Que efectivamente Pues Han aprendido Y yo creo Que yo que ya soy Una mujer Digamos Con ¿No? ¿Tienes? Así es Somos del mismo año Del gato El mismo año El mismo año Este Podemos poner Una cuota De Digamos Experiencia Serenidad Y análisis ¿No es cierto? No hay que Dejarse Entusiasmar Por Por una idea Que tal vez La aplaudan Pero que Una vez acabado El aplauso Empieza la tragedia Porque mi mamá Es pensionista Gana creo que 300 soles Si tú le entregabas Toda la plata Después Ningún pensionista Mi mamá no hubiera Recibido pensión Gracias a Dios Me tiene a mí Y a mis hermanas Pero Los millones De pensionistas Que reciben 400 soles No van a recibir nada Porque se acabó todo Porque no es Un fondo Es un Bueno ya Otra complicación Pero Es cierto Rota De lo que Te cuenta Rota Rota Entonces Yo creo que Esto Esta bancada Que se ha estrenado En este periodo Ha aprendido muchísimo Entonces Entro yo A poner más bien La experiencia Y Y Y explicarle a la gente Yo Creo que ya me he graduado En explicarle Por qué Te multo A ver Por qué Te voy a multar Esta semana He multado Como a 8 estudios de abogados En Magdalena Porque ¿Por qué? Te van a agarrar con los estudios de abogados Si te he visto ¿Por qué? A ver Primero Hemos hecho Restaurantes Farmacias De acuerdo al momento Entonces Laboratorios Todas las actividades económicas Bueno Esta es una actividad económica ¿No? Claro Este He ido por ejemplo Por una calle Que está en el límite Y entonces Me encuentro ¿No? En esa calle Está el estudio La Chea Claro Claro Está en el límite Está en el límite Entonces Ya le tocamos la puerta No He de San Isidro ¿No? Entonces Pero Era importante entrar ¿Por qué? Porque también Ahí Hay muchos abogados Tenía todo No podía Este Me impresionó que entré Y la verdad es que No solo es elegante Sino tenía como Tres pediluvios Tres personas Limpiando simultáneamente Todo Pero me enseñaron Su licencia de San Isidro Y por supuesto Me retiré Porque es lo lógico Pero también En los estudios de abogados Entran personas A ser atendidas Y por supuesto Hay que ver Si tienen defensa civil Si cumplen con los protocolos Si es que tienen protocolo Si es que tienen más De tal cantidad de personal Entonces Así como he ido a todos A la panadería A la farmacia A las lavanderías Los talleres de mecánica También tengo Tuve que ir a donde los colevas Porque tenemos un programa Para el año De este De fiscalizar Pero Pero Desde el punto de vista De la represión Que representa Espanto Don mío Una socialista En la represión No No es la represión Es la Cuidar al ciudadano ¿Por qué Magdalena Es uno de los tres distritos Con menor Índice de contagio? Porque Hasta me contagia De estar todo el día En el mercado Peatonalizamos Todos los alrededores Para que las filas De personas Estuvieran en la pista De manera De manera Pudiéramos garantir El aforo De algunas zonas públicas También las controlábamos Entonces Para eso Por ejemplo Sirve el control del Estado Para cuidarte Y Que tú no pierdas Tu libertad De ir a comprar Pero Con la garantía Y para eso estamos nosotros Para ordenarlo ¿No? Entonces Hablando Hablando de esto Porque de esto Se va a hablar En el próximo ¿Cuál es la evaluación Que tienes Del manejo Del mercado De la pandemia? O sea Las cifras Son contundentes El peor número De muertes Por cada cien mil Habitantes Del mundo Y la economía Más procesada En el trimestre anterior ¿Qué piensas de esto? Mira Yo vengo de la comunidad LTGD Y yo ya he pasado Por una epidemia mundial Una pandemia Que es la del VIH Han pasado 45 años 45 años No hay ni vacuna Ni cura Lo que hay Es un tratamiento Antirretroviral Que permite Tener una vida Y vivir Como Con una enfermedad crónica Como quien dice Con diabetes Por eso Yo soy muy escéptica De las vacunas Y de todo Pero aquí En seis meses Todo el planeta Tuvo que probar De todo O sea Suecia dijo Seguimos iguales Ya Otros confinaron Nosotros también Confinamos En el planeta Completo Se han hecho Se han hecho Políticas públicas Sin todavía Tener las evidencias Científicas Que te permitían Tener una ruta Has tenido Has tenido que probar O sea Si te digo Si en el VIH Hace 45 años No hay vacuna Ni cura Entonces este virus Nos vino de golpe A todo el planeta Como ahora estamos Más interconectados En tres días En tres días En los aviones Esparcidos Por el mundo Entonces yo creo Que Debe haber sido Muy difícil Además en un país Con casi el 80% De informalidad En todo En todo Porque tenemos Mira yo Que hago Fiscalización municipal Clínicas clandestinas Laboratorios Clandestinos O sea Aquí es tan complicado ¿Te acuerdas Que cerraste Una No era una morgue Clandestina Pero un lugar Donde incineraban Un crematorio Clandestino Ya Ahora Sin evidencias científicas Porque la epidemia Acaba de comenzar La pandemia Y en un país Donde yo O sea Te digo Que hemos Cerrado un crematorio Clandestino Donde el dueño Me decía No pero Esto es de Para mascotas Bueno De mascotas Y digo ¿Qué diablos Hacen esas Carrozas Fúnebres Aquí? O me van a decir Que trae a los perros En la carroza Entonces Qué difícil Qué difícil Tener políticas Públicas Primero En un contexto Donde no se sabe Nada del virus Más que Que mata Y rápido Y segundo Que es un país Con el 80% De informalidad Que todas las Desde los estudios De abogados Son informales Mis colegas Cuantos colegas Compañera promoción Este Son totalmente Informales Es más Tú encuentras En la puerta De palacio A un abogado Somos tantos Con su medalla Diciendo Abogado Abogado Y la otra Es que tenemos Un gran problema Con el agua Porque Le decían a la gente Lávate las manos Durante 20 segundos No usa mucho jabón Y deja tu ropa En una bolsa La señora No tenía agua Ni jabón Ni jabón Y menos Si va a poder Lavar su ropa Todos los días Si a la justa La lavará Una vez cada 15 Además Si es que tiene Dos o tres prendas No es cierto Que usa invierno Y verano Entonces Yo creo que Ha sido muy difícil Que hemos aprendido Mucho Y que hay que Reformar el sistema De salud No puede ser Que esté así Desperdigado Entonces Ahora Eso es lo que Mi opinión Sobre la Performancia Rosa María Sí Abel Estamos pidiendo Una pausa Hace un ratito Ya Nos hemos pasado Vamos a la pausa Y regresamos Con Susel Si estamos En 8.47 Me pasé la pausa Vamos a la pausa Y regresamos Con Susel Que siempre está Entretenido Conversar con ella Precandidata De precandidatas Para ser Vicepresidente Y congresista De la república Vamos a la pausa Y volvemos Antes Para hacer su tarea María tenía que recorrer Un largo camino Hasta la biblioteca Más cercana Ahora que tiene HughesNet El internet satelital Solo camina A la sala de su casa Para tener acceso A la mejor educación HughesNet Te ofrece planes Desde 20 megas Wifi incorporado Y más datos Para estar siempre conectado Visita InternetSatelital.com.pe Y recibe El primer mes gratis HughesNet El internet satelital Que llega donde otros No llegan Aplican términos y condiciones Mes de octubre Mes del señor De los milagros Mes de nuestro Aniversario 15 de octubre Radio Santa Rosa Comunicando Buenas nuevas En tu vida Sí, vamos al aire Listo Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación En Lima Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Zucayeli Radio Sepagua La Convención Y Puerto Maldonado Radio Quillabamba En la Convención Donde nos ven también Plataforma Televisiva Y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios En Guánuco Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz Ayacucho Puno Radio Pública Radio La Decana Juliaca Nos escucha por Radio San Valentín Anca Radio Moro Huancayos Radio Cumbres A tipo Radio Milenio AM Tagua Nos ponen podcast En todo el Perú y el mundo Las plataformas móviles La página web de Radio Santa Rosa Y el Facebook de Radio Santa Rosa Adelante Rosa María Palacios Eso sorprende Somos chiquitos en Lima Pero grandes en todo el Perú O sea que para la campaña presidencial Está bien Y además este Va a ser clave La Los medios locales Chiquitos Van a ser fundamentales En la campaña Pero quiero terminar De contestar la pregunta Sobre la performance Del gobierno Durante la pandemia ¿No? Yo creo que lo positivo Es que Primero No solo se ha tomado conciencia Porque Se sabía Los médicos lo sabían Pero se ha incrementado La capacidad De atención Entonces yo creo Que eso Ha sido muy notable La cantidad De No solo de camas Y de unidades UCI Etcétera Que ha crecido Es muy importante ¿No? Muy importante Además Para que tengas una idea Porque yo sigo el caso largo Todos los años En el Perú Todos los años Mueren Mueren Veinte mil personas Por enfermedades respiratorias ¿Ya? Y esas personas Las que mueren Normalmente necesitan oxígeno O necesitan UCI Y no han estado siendo atendidas Así es De neumonías En la tercera edad O sea De enfermedades Que se llevan A los viejos Cada vez que mi mamá Se refría Yo temblaba Porque este Un adulto mayor Que entra por una neumonía Se va a morir Se va a morir Se muere treinta por ciento Tuve que cuidar Entonces Me aprendí todas las cifras Se muere el treinta por ciento Entonces Pero treinta por ciento Que como dice No llega el oxígeno Hoy ya tenemos Una buena dotación De oxígeno En todo el Perú O sea Si quedan Las camas Quedan Digamos Los respiradores Las unidades El sistema de organizarte Para atender Un rebrote Ya estamos preparados Pero La otra cosa Que es muy importante Es que Esas camas Esas unidades Sin el personal De salud suficiente Tampoco van a funcionar Porque las camas No son automáticas Ni robots Entonces Hemos sido conscientes Que necesitamos También Poner en orden Los recursos humanos Que se requieren En la salud pública ¿No? En un momento Yo tengo un amigo Que es mi médico Entonces Él me decía Que Él trabajaba En una unidad COVID Que llegaba a intubar Ochenta personas al día Entonces Había un momento En que si ya Él no podía Tenía que intubarte Pues A que te mueras Tenía que intubarte Otra persona Que tal vez Nunca intubó Entonces Eso También tenemos Que ver La parte humana Y la otra Dramática Es la de la salud mental O sea Cuántos psiquiatras Tenemos Ahora tenemos Millones De personas Afectadas Ya sea Porque son viudas Viudos Huérfanos Yo tengo una chica Que trabaja conmigo Una policía municipal Que murió su papá Y ella a los 22 años Se ha encontrado Que mantiene la casa Y entonces Hay días Que yo la encontraba Llorando sola Y entonces le decía Pero ¿Qué pasa? Es que Estoy abrumada O sea Tengo mi hermanita Mi mamá Y yo ¿Cómo voy a ser? ¿No? O sea Esa chica necesita Que la atienda No hay psiquiatras Hay pocos psicólogos Necesitamos que los centros De salud mental comunitaria Funcionen en cada distrito De los mil seiscientos Y tantos Que tenemos en el En el Perú Porque La secuela Va a ser terrible Pero Cuando vi a esa niña De 22 años Llorando O sea Entendí Que las cosas Como están ¿No? Entonces No solo en la cama El balón Sino El profesional La profesional Y no solo la parte Biomédica Sino también La de salud mental Que va a dejar a gente Dolida Va a iniciar un proceso De depresión largo Tal vez No se cure Habrá que atenderlo Hasta que muera Con esa depresión Y hay que medicarla Darle terapia Etcétera Entonces Esto es bien complicado Rosa María Ahora Yo quería preguntarte De Susel también Porque la gente Que nos escucha Dice bueno Susel además De la agenda Del Partido Morado Tiene su propia agenda Nunca ha sido oculta Ha sido absolutamente Clara En materia de derechos Para la gente LGTB Entonces Susel va al Congreso Con un proyecto De matrimonio igualitario Bajo el brazo Por supuesto Por supuesto Y es muy importante Porque han pasado 15 años Desde El Partido Socialista Obrero Español En el gobierno De José Luis Rodríguez Zapatero El presidente Sustenta el proyecto En las cortes En el parlamento ¿No? Entonces Mira Yo cada vez Que me deprimo Pongo el video Y lo escucho Y él Le explica A los parlamentarios Por qué es tan importante Este pequeño cambio Porque él lo dice así Este pequeño cambio En el Código Civil Donde se pone El matrimonio Está constituido Por un hombre Y una mujer Se le va a poner Dos personas Este pequeño cambio Va a ser tan felices Y va a formalizar La vida De millones de españoles Entonces Después de 15 años He oído sus entrevistas Y lo que ha producido El matrimonio igualitario Para no hablar de Holanda Dinamarca Ya no Si no Entonces Ha sido muy positivo Ha sincerado La vida de muchas personas En Argentina Ya tiene 10 años En Uruguay también Y en el mundo Los matrimonios Igualitarios Se consiguen Ya sea porque Una ley Lo aprueba O por el litigio Estratégico Como es Lo que estoy haciendo yo Que he demandado al Estado En Estados Unidos Es la Corte Suprema La que dice Vale Esto Va a ser así De aquí en adelante Como la Corte Suprema Consolidó Muchos otros derechos civiles Entonces yo creo Que por supuesto No tengo ninguna Este Nada oculto Ni lo tengo bajo el brazo Lo tengo así Claro Claro Ahora te van a decir Ya sucede Perfecto Matrimonio igualitario Finalmente es un tema De contratos Derechos civiles Sí Exactamente Derechos civiles Aborto Yo creo Que Ninguna mujer Debe estar presa Por abortar Mira Las hijos O sea Y a quienes mueren Las jóvenes Pobres Porque Hay otro grupo De personas Que tienen los recursos Económicos Para ir a una clínica Que te atienda El doctor Y después haces Tu terapia psicológica Te doy psicoanálisis Cuatro años ¿No es cierto? Ya Pero las jóvenes Y pobres Tienen el problema De no tener Una salud sexual integral De no tener Una aposta Que las oriente Y de no tener Tampoco Un Mira ¿Cómo se descubre La píldora del día siguiente? Cuando va una persona En Holanda A denunciar Una violación Y el policía Le dije Disculpe la pregunta Pero usted está En un periodo fértil Y la chica Le dice Sí Entonces voy a llamar A algún amigo médico Para ver Cómo hacemos Para que usted No se embarace De producto De esta violación Y empiezan a trabajar Y con la misma píldora En una cantidad mayor ¿No es cierto? Este Ese es la primer El primer método Donde funciona La píldora Del día siguiente ¿No? Le dan una dosis fuerte De hormonas Y que impide El anidamiento Entonces Tenemos niñas De 10 años Que han dado a luz Rosa María Niñas de 10, 11 años O sea Y se han muerto Entonces Yo lo que pienso Es que Hay una desigualdad En el tratamiento De la despenalización Del aborto Porque es una cuestión Estatística Donde las jóvenes Y las pobres Son las que se mueren Porque no tienen Atención Yo creo Que debe salir Del código penal Ese Ese castigo Ya Ahora Sin embargo Estamos Yo quiero ir a una posición Más radical Lo que te dicen es No, perdón Esto es un derecho El aborto Como un derecho Subsidiado Pagado por el Estado Como un método Anticonceptivo más ¿Qué piensas de esa posición? Que es la posición feminista En el Perú Que es la que te dicen No, no, no Esto no es porque Las pobres Las ricas No, no, no Es el aborto Como un derecho Mira, yo como Yo me siento feminista Pero también soy política Y trabajamos sobre evidencias Si las evidencias Te están diciendo Que son las pobres Y las jovencitas Las que se mueren En los hospitales Y que el hospital público Las tiene que atender Porque vienen desangradas Porque algún maldito carnicero Les ha hecho una mala intervención El Estado Habría que sumar Esa data no la tengo Pero la voy a pedir ¿Cuántas mujeres Son atendidas Por abortos Degenerados Asesinos Que hacen en la calle Y que ¿Dónde termina? En el hospital público Así es Ahí termina así Entonces Aborto legal Para no morir Y educación sexual Para no abortar Pero para eso Necesitamos Empezar por el principio Y sin tener miedo O sea Yo no voy a estar Como otras personas Que dicen Es un tema de conciencia No Es un tema de justicia De derechos Y de políticas públicas Muy bien Entonces tú crees Que el aborto Es un derecho Yo creo Que es Un derecho En el momento En que esa niña Va a perder la vida Por Ah ok Ese es el aborto terapéutico Ese ya está Ese ya está No, 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 no El terapéutico Pero también Que hay una niña Yo digo niña Una adolescente De dieciséis Diecisiete Diecinueve años Yo creo que tiene Derecho A Este A eso ¿Por qué? Porque Un proyecto de vida Ok Una mujer Que tiene Ocho hijos Y que ya no puede más Pero una mujer De treinta Bueno Que tuvo una sexualidad Un poco desarreglada Y un día se embaraza Y O de repente Tuvo una sexualidad Arreglada Pero sufrió un accidente Porque mira La ventaja que tenemos Las lesbianas Es que no nos embarazamos Por accidente Embarazarnos Nos cuesta un montón de plata Y el médico Y el donante Y ya Entonces Yo creo que Una mujer de treinta años Tiene derecho A abortar ¿Tiene derecho? Yo creo que sí Ok Entonces Estamos claros En mi posición Personal Y creo que Hay que darle condiciones Porque el aborto Ya existe Se produce En miles de consultorios médicos En miles de clínicas privadas Donde te ponen otro diagnóstico Y después Esa niña linda Que tiene Todos los derechos del mundo Si puede Va a hacer su terapia psicológica Y tal En cambio a la pobre La persigues Hay un policía en la puerta Y si el médico Registra que hay un legrado No La detienen Eso la puede pasar Entonces Tú no crees En la protección A la vida Concebida Claro que creo Pero Ahí viene La eterna discusión Filosófica No jurídica De a partir de cuando Es persona Ya Entonces La Organización Mundial De la Salud Señala Que la vida O el embarazo Mejor dicho El embarazo Se inicia Con la anidación Del óvulo fecundado En el útero Entonces Yo creo que hay que partir De las evidencias científicas Y de las estadísticas Para tomar Decisiones En políticas públicas Sé que es difícil Pero siempre He dicho Lo que pienso Y ahora te lo digo En un tema Tan complejo Pero Yo tengo que decir Tengo que ser Lo que digo Tienes que decir La verdad Pero Y además Este ¿Por qué engañarle A la gente? Hay otras personas Que sí piensan Como yo Y lo endulzan Lo disfrazan Y yo no puedo hacerlo No, me parece muy bien Porque lo que estamos buscando Es honestidad en los candidatos Yo no estoy de acuerdo En todo lo que has dicho En algunas cosas sí Pero en muchas La mayoría sí No, yo sí estoy de acuerdo En el tema De la despenalización Porque además Hay que explicarle al público Que la despenalización Se dio de facto En Santa Mónica No hay ninguna mujer Por abortar Es una Conducta Socialmente Escondida Pero no socialmente Repetida Entonces empecemos Por ahí En este periodo Cuando yo entre Yo voy a pedir La despenalización Del aborto Que se retire Del código penal Vamos a empezar Por ahí Porque las políticas Se construyen A lo largo del tiempo En debates Y en conquistas Legislativas Entonces Yo me voy a comprometer A empezar Despenalizarlo Porque además ¿Sabes qué pasa? Ya, no va a presa Pero tiene antecedentes penales Entonces Esa jovencita Esa joven Mujer de 30 años La ruinas pues Porque entonces Como tiene antecedentes penales Entonces no puede pedir Trabajo La anulas la vida Pero las penas Son tan cortas Que el antecedente Pero hay condena Y cuando hay condena Tienes antecedentes penales Lo que dura la condena Acuérdate Después se borran Los antecedentes Y las penas Son tan bajas Que no te quedan No es mucho tiempo Pero en todo caso ¿Pero qué pasa Si te piden En una declaración jurada Si quieres ser congresista Y tú tienes que decir Si has sido condenada penalmente Lo vas a tener que poner Ah, sí Está mal pues Entonces todas las mujeres Que han tenido que pasar Por esa situación No van a poder Tener participación política Pero no hay nadie Condenado por aborto En el Perú Poquísimas No puede existir Esa posibilidad No podemos las mujeres Vivir con una espada De Damocles Para sufrir una condena penal Que te malogre la vida Que te estigmatice Y que te maltrate En el proceso Muy bien Vamos por partes ahora Entonces usted dice Todo se construye Entonces ¿Por qué en vez De patrimonio humanitario No unión civil? Porque no todos Los pueblos Tienen patrimonio Los pobres También se casan Entonces Haríamos una ley Solo para quien Tiene patrimonio Yo no sé Quién ha inventado Que todos los gays Son ricos y pitupos Y que todas las leyes No van a tener Hay como también Estos sexuales Con dinero Pero una ley De unión civil Patrimonial No sirve para un Para nada Porque están legislando Para un pequeño grupo De personas Que sí tienen patrimonio Pero el matrimonio Lo que me da derecho A mí por ejemplo Ahora ya Voy a ponerme dramática En la pandemia Yo fallezco Mi compañera Gracia Tiene que tener derecho A ir al hospital A ver qué me pasa A que yo le voy a hacer Que pelee Y le voy a dejar instrucciones Si alguna vez pasa Que no me cremen Porque yo quiero Que me entierren Y que pelee Y que me está un amparo Ahora no lo puedo hacer Y no estoy hablando De plata Estoy hablando De reconocer el cadáver Estoy hablando Que si me atropelle Una combi Y yo me muero Ella pueda Tener legitimidad legal Para iniciarle un juicio Y meter preso A esa maldita Que me mató Entonces La unión civil Solo le sirve a los ricos Y eso Para mí No tiene ningún sentido El matrimonio Lo que hace Es que te da Una protección integral ¿No? Este Que no tiene que ver Con el dinero Bueno Muy bien Hemos ido a los temas Complicados Antes de la candidatura A la A la vicepresidencia Y al parlamento De la república Las elecciones Del partido morado ¿En qué fecha Se van a dar? ¿Ya tienen fecha Para eso? Sí El 29 de octubre ¿Ahorita? No Perdón 29 de noviembre Ah ya Ya decía yo Es todo un proceso Hay que inscribir Se inscriben en la lista Hay impugnaciones Descargo de las impugnaciones Es todo un cronograma Que no me lo tengo En la cabeza Pero las elecciones Si no me equivoco Salvo Error o omisión Serían el 29 de noviembre Sí Muy bien Nos tenemos que ir despidiendo Abel Nos vamos Nos vamos Rosa María Sí nos vamos Le agradezco Muchísimos Susé Párez La vamos a volver a tener Yo ya me imagino Como candidata De todas maneras Y ya con una licencia Más amplia No ya Tendré que Este Pedir La Pedir la licencia Ya por tres o cuatro meses Pero tenía que Ya Tenía roche De decirle A Abel Que no Y que no Entonces Lo que he hecho Es hoy día Que he pedido licencia Voy a cumplir Como con cinco o seis Actividades Porque Por eso Todo el día Me sentí horrible Decirte que no Y que no Entonces La verdad que Ahora Ya me siento tranquila Te necesito un poco De proselitismo Si no las bases No van a poder Reconocer El pensamiento Así es Querida Rosa María Así es ¿Ha visto la serie Borgen La sueca? ¡Oh! Por supuesto Yo recomiendo A todas las mujeres Que vean esta serie En Netflix Borgen Que es la historia De una política Que llega a ser Primera ministra En Dinamarca Y que llega en bicicleta Al Claro Todo llega en bicicleta En bicicleta Pero Es muy interesante Antes de acabar Porque hay que animar A las mujeres A que hagan política Ahora más que hay Para ir a la alternancia Que sí Cuesta trabajo Te toma tiempo Este Si no eres una persona rica También te cuesta mucho A ti Pero Hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque si no La física es clarísima Y una ley de la física Es que Un espacio no puede estar ocupado Por dos cuerpos Al mismo tiempo Entonces O dejo que un degenerado Populista Que quiere robar Entra O me meto yo A pelear ese espacio Y eso es lo que vamos a hacer Muy bien A pelear los espacios Me parece muy bien Muchas gracias A Susel Paredes Por estar con nosotros Muchísimas gracias Gracias por esta oportunidad Gracias a ti Nos tenemos que ir Nosotros Nos tenemos que ir Rosa María Pero Abel Tenemos que dar unos saludos También Nosotros nos vamos a quedar Sí, tenemos que dar Agradecimientos A todas las personas Que nos han ayudado Bastante En la rifa ¿No? Este Muchísimas gracias Ayer Y realizamos El El sorteo De la rifa Muchísimas gracias A todos los que han apoyado A Radio Santa Rosa Con la rifa El día de ayer Y pues Les quedamos muy reconocidos Y los invitamos A nuestra siguiente rifa Que será En el mes de Diciembre Así que Tengo por acá Leeré solamente Los nombres Ya han sido contactados El señor Guillermo Bocanegra La señora Gabriela Cáceres La señora Carmen Cecilia Álvarez Salió premiada La señora Agnelia Rojas Los cuatro Fueron ganadores Del sorteo De ayer Ayer mismo Se les contactó Se salió al aire Con ellos Así que No hay ningún problema Y ya Ellos recogen su premio Durante estos días Entre las nueve de la mañana Y las doce Del mediodía Así que Muchísimas gracias Estamos con horario Restringido Muchas gracias Hay que decirle A las personas Que han participado Que ayudan Al sostenimiento De la radio La radio Como ustedes han visto Prácticamente no tiene publicidad Entonces Si ustedes no nos ayudan Es bien difícil Que nosotros Podamos salir al aire Y claro Tenemos muchas ventajas Porque tenemos la buena voluntad De todos los que trabajan En el radio Santa Rosa también Pero a veces no basta Se necesita un poquito Un poquito de plata Para poder salir adelante Bueno y también Los saludos Que hemos recibido De la Asociación Nacional De Periodistas del Perú De la Universidad Jaime Bausati Mesa Del Colegio de Periodistas Del Ministerio Público Y de la Universidad San Martín de Porres Muchísimas gracias Por sus saludos Que nos llegaron El día ayer Por los sesenta y cuatro Años de Radio Santa Rosa Nos vamos Rosa María Porque el Padre Luis Enrique Ramírez Nos está esperando En la Basílica Del Santísimo Rosario Junto con el Padre El Padre Germán Enrique Para celebrarnos La misa Del Señor de la Justicia Y este domingo Es dieciocho de octubre Del Señor de los Milagros Síganlo todo A través de la televisión Nada más Muy bien Muchísimas gracias a todos Y nos vemos nuevamente El día lunes El día lunes Cuídense mucho Chau chau Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Únete a la primera emisora Católica del Perú Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Ante